Y lo dijimos, bueno, respecto a la mayoría, vamos a aceptar que no haya primarias, pero también que se suspenda los plazos para renovar directivas. O finalmente reconozca al Congreso del MAS y PSP realizado en el AOC. Y el compañero de la prensa, el MAS y PSP ha convocado a cuatro congresos. Los cuatro congresos nos están rechazando. Ustedes saben que el presidente del Tribunal Supremo Electoral nos convocó a nuestro delegado, el doctor Diego Jiménez. En mi forma estaba el presidente, más secretario de Cámara, y explicó por qué hemos cumplido todo con el Congreso del AOC. No tiene ningún argumento para rechazar. En el momento que cumpla con la legalidad ante el MAS y PSP, nosotros vamos a firmar ese acuerdo. Pero también quiero decirles, para mí era medio vergonzoso, cómo van a estar ahí firmando o van a parar una foto con separatistas, con golpistas, con neoliberales, más traidores como el gobierno nacional. El hermano Andrónico Rodríguez planteó, hasta ese momento habían como 34 o 35 acciones de amparo. Ahora se han sumado con 40. ¿Cómo resolvemos esa acción de amparo? Estamos tan limitados de seguir o llevar adelante el gobierno judicial. Queremos que haya.